Ok, pero el Día de Muertos en Oaxaca es otra onda. El Día de Muertos es una fiesta en la que se honra la memoria de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Durante estos días se cree que las almas de los difuntos regresan a visitar a sus familias y amigos, y que se pueden comunicar con ellos a través de ofrendas, flores, velas y música. Y en estas fechas podemos disfrutar de esta mezcla de colores y aromas al caminar por sus calles decoradas con adornos alusivos, altares y sets para tomarte fotos. En el Palacio de Gobierno colocaron una representación del Camino al Mictlán. En verdad que quedó re bonito, pues es un gran tapete hecho con acerrín teñido, arena, flores y semillas. Este Camino al Mictlán representa el viaje que las almas de los muertos hacen para llegar al inframundo de la cultura mexicana. Al terminar este recorrido llegas a un gran altar, que representa el lugar al que los muertos llegan para convivir con los vivos y degustar de las ofrendas que se les han colocado. Este altar me impresionó muchísimo por toda la atención que le pusieron a los detalles. Y para salir de este lugar te despiden de la misma forma, pasando nuevamente por más de estos tapetes. Al salir del Palacio de Gobierno te contagiarás de alegría con tantas personas recorriendo el centro histórico. Y aquí podrás ver una gran cantidad de altares que se ubican en los alrededores del Zócalo. Como saben, cada comunidad tiene una forma distinta de vivir a estas fechas de Día de Muertos. Y me gustó que por cada comunidad colocaron un altar representativo junto con su respectiva reseña para conocer lo que contiene su ofrenda. En general, las ofrendas se adornan con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, veladoras y fotos u objetos personales de los difuntos. También se les coloca comida y bebida, como mole, tamales, pan de muerto, mezcal, cigarros y por supuesto los platillos típicos dependiendo de cada comunidad. Continuando con el recorrido llegamos al andador turístico repleto de stands que ofrecen el famoso maquillaje de Catrín y Catrina. Y también aquí venden los accesorios que puedes utilizar para complementar el atuendo. Además, toda esta calle está decorada por inmensos tapetes monumentales que en serio te dejan sin palabras. Estuve preguntando y el maquillaje completo de Catrín va de $200 a $250 pesos. Para andar ambientado yo me pedí que me maquillaran la mitad de la cara y quedó algo así. Como ven, el Día de Muertos en Oaxaca es una celebración muy rica y diversa, que muestra el amor y el respeto que los oaxaqueños tienen por sus ancestros y su cultura. Espero que este vlog les haya gustado y si tienen la oportunidad visiten Oaxaca para vivir esta experiencia única e inolvidable. Chau.